Que tanto aroma de mujer Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí, enamorándome así Solo con una mirada Y en ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Y en ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Desde que no puedas entender Fierta cosas de ti amor Quiero venir y bésame Siento con un beso mi calor Pase lo que pase aquí Te daré mi corazón Mi corazón solo se para si te acercas y me miras Llámame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime si me quieres yo nunca me he ido En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y me vaya loco Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y me vaya loco ¡Arránquense! ¡Arránquense! Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y me vaya loco Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y me vaya loco Aquí estás Y ya no puedes detenerme ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me diga poesía Al oído por la noche cuando hacemos seserías Me gusta un caballero aunque sea interesante Me gusta un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca De esos que quieran darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa Nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa Nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan mayores De esos que te abren señores De esos que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme y que me vuelva loca 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 CC por Antarctica Films Argentina